La Alameda acogió la noche del viernes la gala de la infancia en la que se celebró la elección de la reina y damas y misteri caballeros infantiles de 5 a 10 años para las fiestas locales, tanto para las próximas patronales de agosto como para las de primavera del año que viene. Esta cita presentaba una novedad con la elección de Miss Simpática y Mister Simpático por parte del jurado integrado por directores y directoras de centros educativos y el resto de títulos se concedió por sorteo. Así, Miss y Mister Simpatía resultaron ser Anaís Navarro y Salvador García, mientras que la suerte para la entrega de títulos recayó en África Moreno, segunda dama, Marta García, primera dama y Jimena Bandera como reina. Los nombres de los chicos agraciados fueron Mario Marmolejo, segundo caballero, Ángel de la Cruz, primer caballero y Juan José Agüera como míster. Los ganadores recibieron sus respectivas bandas por parte de los representantes municipales y un recuerdo del evento. Durante la gala los niños y niñas participantes salieron al escenario para desfilar y bailar y compartieron una noche divertida con animación infantil y personajes de cuento. La celebración llenó la Plaza Alameda de un público que alentaba a todos los participantes en esta gala de la infancia.